Hola chicos, ¿cómo están? Soy su amigo Anderprime Spidey Estoy con ustedes con lo que inicié mi canal, sí, con Real Steel Así es, si buscan los primeros videos verán que mi primer video es de Real Steel Los que se están preguntando cuándo subo el skin de Adman La subiré pronto, lo más probable la suba mañana Vamos a ver cómo estamos de tiempo Así que bueno, les agradezco a todos por la espera Y pues vamos a aprender a instalar el juego de Real Steel HD Este es el mismo que Real Steel Friends Ustedes los van a descargar donde lo tengo Lo van a descargar y ustedes nada más van a instalar el juego Este juego sirve como para Android viejos, como para Android 12 y 13 Que son los más actuales ¿Qué procede? Le damos clic, ¿verdad? Lo vamos a abrir, le damos instalar A veces nos va a decir el mensaje que tengamos cuidado Que puede ser una aplicación maliciosa, pero no Es porque es una aplicación que está modificada Entonces vamos a actualizar la aplicación Bueno, no se instala porque ya la tengo actualizada Perdón, ya la tengo instalada Y pues la tenemos acá ¿Verdad? Aquí la tenemos Entonces vamos a proceder a abrirla Otro pequeño dato No necesitan mover ningún dato del juego ¿Por qué? Porque los datos del juego Están pues en el archivito Los datos del juego están en la misma aplicación Vamos a ver Por aquí andan Por aquí tienen que estar los datos del juego Aquí creo que es Bueno, por aquí andan Entonces los datos del juego Vean, aquí están los logos de la aplicación Y vean la foto de Real Steel Friends Está aquí Pero bueno, por aquí tiene que estar una carpetita Que esa carpeta lo que trae es la ruta ¿Cuál ruta? Pues la ruta de instalación de los datos ¿Qué pasa? Que en los teléfonos actuales Como el Android 12 y 13 No se puede instalar En algunos dispositivos se puede Pero en otros no No puedes instalar la APK y luego los datos Necesitas una APK Que ya tengas los datos Para que te pueda funcionar Porque si solo instalas la APK y luego los datos No te va a funcionar Depende del dispositivo Tendría que averiguar también un método Para hacer que funcione esta aplicación O sea, están los datos Yo los tengo y también tengo la APK Pero lo que no puedo hacer es que Funcione bien con los datos Entonces no me puede abrir Bueno, vamos a abrir el juego ahora sí Vemos que la aplicación me abre Ahí vemos a Cheek Shutter Y vemos que todavía no lo podemos conseguir Vamos a darle modo historia Vamos a darle esta Así es chicos Pueden descargar ustedes este juego Ya lo pueden instalar en su dispositivo Android Y disfrutarlo Porque realmente Es un juego muy bueno Y se los recomiendo al 100% Este juego es parte de mi infancia La verdad, lamento mucho que no funcione La primera versión del juego Que es prácticamente Es otra versión O sea, es el mismo juego Retocado Pero la otra viene siendo un poco distinta Con lo que yo he visto Entonces vamos a ganarle Vamos a ganarle Así es chicos Ya vieron Pues no es tan complicado Pueden descargarlo Instalarlo Ya están viendo como funciona Y pues espero que lo puedan disfrutar Chicos Soy su amigo Andro Prime Spidey Si quieren algún skin de Spiderman O de algo También hágamelo saber Y nos vemos en el siguiente video Adiós